10 trabalenguas para niños. Número 1. Teresa trajo las tizas, y como las tizas trajo. Hechas trizas las tizas trajo. Número 2. Pedro Pérez Pintor, pinta preciosos paisajes, por pocas pesetas, para poder partir para París. Número 3. Si le echa leche al café, para hacer café con leche, para hacer leche con café, ¿qué hace falta que le eche? Número 4. El perro de San Roque no tiene rabo, porque Ramón Ramírez, se lo ha cortado. Número 5. Ornitorrinco, ornitorrinco, atrévete y pega un brinco. Número 6. Me han dicho un dicho, que dicen que he dicho yo. Ese dicho está mal dicho, pues si yo lo hubiera dicho, estaría mejor dicho, que ese dicho que dicen, que algún día dije yo. Tres tristes tigres, tragaban trigo en un trigal, en tres tristes trastos, tragaban trigo tres tristes tigres. Número 8. Pancha plancha, con cuatro planchas. ¿Con cuántas planchas, plancha pancha? Número 9. El rey de Constantinopla, se quiere descontantinopolizar. El que lo descontantinopolice, buen descontantinopolizador será. Número 10. La bruja piruja prepara un brebaje, con cera de abejas, dos dientes de ajo, cuatro lentejas, y pelos de pura oveja. Gracias por estar aquí y por haber visto este video. Apóyame, dale like, comenta y suscríbete. Gracias.